Un poema de habitaciones separadas, el libro publicado en 1994. Se titula Primer día de vacaciones y es la historia de un amanecer después de haber tenido un sueño con una intuición de la muerte. Nadaba yo en el mar y era muy tarde. Justo en ese momento en que las luces flotan como brasas de una hoguera rendida y en el agua se queman las preguntas, los silencios extraños. Había decidido nadar hasta la boya roja, la que se esconde como el sol al otro lado de las barcas. Muy lejos de la orilla, solitario y perdido en el crepúsculo, me adentraba en el mar, sintiendo la inquietud que me conmueve al adentrarme en un poema o en una noche larga de amor desconocido. Y de pronto la vi sobre las aguas, una mujer mayor de cansada belleza y el pelo blanco recogido se me acercó nadando con brazadas serenas. Parecía venir del horizonte. Al cruzarse conmigo se detuvo un momento y me miró a los ojos. No he venido a buscarte, no eres tú todavía. Me despertó el tumulto del mercado y el ruido de una moto que cruzaba la calle con desesperación. Era media mañana, el cielo estaba limpio y parecía una bandera viva en el mástil de agosto. Bajé a desayunar a la terraza del paseo marítimo y contemplé el bullicio de la gente, el mar como una balsa. Los cuerpos bajo el sol. En el periódico, el nombre del ahogado no era el mío.